Mis amores, acompáñenme a lavar toda esta ropa y lo primero que vamos a hacer es ir a comprar los detergentes en un Family Dollar que ahí ustedes pueden conseguir de todo. Pero yo estaba mala, amore, con los precios, especialmente con esta marca que sale bastante cara en la farmacia. Miren ahí, a 8 dólares y en la farmacia a 15, o sea, hello, aquí lo maquillaje, amore, yo estaba mala, yo quería llevármelo todo. Pero miren ahí, los precios, señores, los precios, paletas de sombra, de contornos, rubores, a 3, a 6 pesos, señores, los labiales, a dólar, o sea, yo estaba mala, de verdad que sí. Por aquí me puse a ver todo lo que había para Halloween y miren cuántas cositas chulas, señores, hay para decorar tu casa a la hora para Halloween. Yo quiero ver si hago un party en mi casa para Halloween, así que vamos a ver todo lo que vamos a comprar para ese día. Pero miren cuántas cositas chulas y los precios, señores, súper económicos. Hasta traje para niñas, para ahora, para Halloween. Miren ahí esos pasos, qué monería, qué chulería, señores. Yo me llevé todos estos para mis niños, me encantaron y a ellos aún más. Por aquí seguíamos viendo y estas pelas fabulosas como de forma de ojo y de cerebro me tenían malas, señores. Pero bueno, fuimos al área de detergente, aquí cogí esta funda de Ariel y ese detergente líquido, esas bolitas de olores, more, claro. Porque dime, entonces me llevé varias cositas de ahí, del family dólar. Ustedes saben que uno entra y llega a comprar una cosa y termina comprando como cuatro o cinco. Yo no sé por qué, qué pasa eso. Pero me fui al área de las flores y la decoración para otoño, señores. Yo estaba mala, pero no me quise alocar comprando muchas cosas ahí porque quería pasar por el dólar y que eso va a ser otro video, así que no se lo pierdan. Lo que sí me llevé fue una vela de esas, señores, con un olor espectacular por ocho dólares. Me encantó, pero miren cuánta belleza, señores, para decorar. Y luego pues ya nos fuimos a la casa. Yo andaba con Jire, mi ayudante. Mis hijos son mi ayuda, de verdad que sí. Aquí estábamos llegando, estábamos subiendo para la casa ya, para entonces ponerme a recoger todo lo que era la ropa sucia. Ustedes saben que es un bulto de ropa gigante porque nosotros somos cinco mujeres, no somos dos ni tres, cinco personas. Entonces ya ustedes se podrán imaginar, aquí estaba yo recogiendo por todos los lados todo lo que andaba sucio, todo lo que estaba sucio. Y gracias le doy a Dios, señores, que aquí mismo en el building hay laundry y yo no tengo que salir a coger trote con ese bulto tan grande para afuera. Así que aquí estaba llegando al laundry y aquí estaba acomodando la ropa. Yo la he hecho toda junta, la de colores, porque yo no tengo mucha ropa blanca, ni mis hijos tampoco. Y además la ropa que yo lavo no botan tinta ninguna. Así que toda junta more a la lavadora. Aquí le estaba echando ya las bolitas, la hace y le di 23 minutos a la lavadora. Así que luego volví a sacarla de la secadora porque cuando volví a echarla a secar, señores, me entretuve hablando con una vecina y no pude grabarle ese proceso. Pero nada, aquí ya iba de regreso a mi casa. Ahora sí, a empezar a organizar todo esto. Lo bueno es, señores, que mis niños tienen un gavetero. Así que yo solamente les doblo las ropas y los llamo y les digo, mira, pon eso en su sitio y ellos mismos more hacen su trabajo. Señores, yo no sé por qué yo me veo tan gordo, parezco una vaca, pero en realidad, en persona, yo no me veo así. Y además estoy trabajando para bajar de peso. Así que aquí yo me subí esa licra y lo que parecía era una vaca mala de ver. Pero nada, en fin, aquí ya estaba terminando entonces de arreglar todas las ropas. Aquí estaba poniendo ya en su lugar la ropa mía y de mi esposo ahí en el gavetero que tenemos en la habitación. Y luego entré a la habitación de los chicos, estaban jugando. Ahí andaba la gordita haciendo desorden, terminando de colocarle algunas cositas que faltaban en su lugar. Y por aquí estaba terminando de ponerle lo vestido a la gorda en percha. Gracias por ver el video. Bye.